No sé por qué me mandan en sus guiones, no sé si sentirme halagada o ofendida. No sé, pero lo agradezco mucho, me encantan esos guiones, me encantan estas historias, me encanta que sean personajes complejos y no sé, me dice Luis Estrada que arranqué con todo el poder siendo un sex symbol y que ahora hago pura rarita. Así que aquí está.